El COVID-19 ha negado de cierta forma la oportunidad de celebrar algunas festividades o conmemoraciones hacia quienes han aportado un gran cambio al mundo, por lo que, a pesar de que el Centro de San Lido de Río Colorado no podía conmemorar el Día del Maestro como cada año, el profesor de apoyo perteneciente a la Zona 07 de la Educación Especial, Julio César Cornejo Sevilla, narra cómo decidió ser docente, pero sobre todo, cómo fue que tuvo la idea de utilizar el ajedrez como una herramienta para tratar a niños con barreras de aprendizaje. Mi hermano mayor nos enseñó a jugar ajedrez y nosotros pasábamos mucho tiempo jugando ajedrez en casa, todos contra todos y todos contra todos, y ya después se fue desarrollando en la secundaria y así, hasta que ese bonito deporte lo pude apitar a la parte profesional. Siguiendo los pasos de la ausencia, se graduó en 2002 en la Normal de las Especialidades en Jalisco, donde aprendió técnicas y mecanismos para enseñar a los niños. Sin embargo, no fue hasta 2008 cuando, por revivir un recuerdo del pasado, comenzó a plantearse la idea de que, con ayuda del ajedrez, los niños podrían ejercitar su mente en forma efectiva. Me quedé muy sorprendido cómo estos niños, algunos niños con problemas de déficit de atención, con problemas de aprendizaje, fueron desarrollando mucho más rápido su pensamiento y los avances se fueron desarrollando más. Entonces yo dije, ¡ah, qué hijo! Profesor Julio Cornejo afirma que, desde que se dedicó su vida a la docencia, ha estado agradecido con todo el apoyo ciudadano y, sobre todo, de sus mentores, quienes fueron los que en primera instancia le ayudaron a elegir el camino correcto. Por ello, en este Día del Maestro y a sus 55 años de edad y originario de San Lío Recolorado, el profesor declaró estar orgulloso de haber ejercido la carrera por más de 20 años. Julio Espinosa, Meganoticias.